Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. La iglesia canta de alegría, los pobres saltan de contentos, encuentran paz los perseguidos, consuelo y perdón los pecadores. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Se alegran por fin los olvidados, se ponen de pie los humillados, los pobres se sientan a la mesa, encuentran lugar los postergados. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor crucificado, vive glorioso para siempre. Cristo Jesús hermano nuestro, están con nosotros para siempre. Se alejan confusos los soberbios Se enreda el saber de los doctores Entienden los pobres la palabra La iglesia sorprendida en adulterio Recibe el perdón estremecida Cristo el Señor resucitó Su amor fue más fuerte que la muerte Cristo el Señor resucitó Su amor fue más fuerte que la muerte Que la muerte Cristo el Señor resucitó Su amor fue más fuerte que la muerte Cristo el Señor resucitó Su amor fue más fuerte que la muerte